Pipe Calderón es un cantante de música urbana que ha recibido una trágica noticia, que ni él ni nadie se esperaba y menos de una persona que ha sido tan cercana a él, al punto que hasta se comprometió con ella. Hoy estamos en este mundo, pero como dicen por ahí, la vida no está comprada y hay gente que no está destinada a llegar a vieja. Como todo hombre, Pipe Calderón ha tenido varias novias y una de ellas fue Carolina Vidal. Su romance fue muy especial desde el principio. Se enamoraron y pensaron que serían el uno para el otro y estarían el resto de sus vidas juntos. Y se comprometieron en matrimonio en el 2021 y Carolina Vidal, orgullosa, mostró su anillo de compromiso en sus redes sociales. Pero luego el amor se acabó y decidieron terminar la relación por el bien de los dos y habló sobre el tema en el siguiente video. Sí, nos habíamos comprometido, teníamos ese plan de casarnos, pero pues, como te digo, o sea, somos, a ver, Las personas siempre estamos en un proceso y en un constante cambio y luchando en nuestras batallas internas y con muchas cosas personales y a veces no coinciden los dos procesos. Lamentablemente y por lo visto, Carolina Vidal sufría de insomnio, por lo que se medicaba. Y tal vez un insomnio de esos muy fuertes con los que no basta una o dos pastas para dormir. Y desconocía de los riesgos de tomar más pastas de la cuenta y se tomó varias a la vez para poder descansar y falleció en Milán, Italia, debido a eso. O por lo menos esa es la versión oficial de la madre de Carolina Vidal, pero para mí, que también podría ser suicidio. Tomó tantas pastas que la mandó a descansar al otro mundo. Pipe Calderón recibió la noticia de la madre de Carolina y decidió compartir un video lamentando la sorpresiva muerte de su exnovia y excomprometida, diciendo lo siguiente. ¿Cómo estamos? Bueno, por acá la verdad no sabía si hacer esa historia. Lamento mucho hacer ese tipo de historias, sobre todo cuando es de un ser querido que se va, que pues como una persona tan joven como Carolina, mi ex, pues que me dieron la noticia que se murió. Así que pues obviamente yo no lo podía creer, todavía yo no lo creo. Llamé a la mamá, me dice que sí, que se murió, que estaba en Italia. La verdad no quise ni siquiera preguntar muchos detalles porque, pues por respeto. No había hablado aquí la verdad porque es que me parece tenaz, no, yo creo que nadie, pues está como preparado para hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, les pido así muchísimo respeto por la familia de Carolina. No sé, les deseo mucha paz, que Dios la tenga en su gloria y bueno, a la familia mucha fortaleza, ok. Y así termina y se confirma esta triste historia de una mujer tan emprendedora y que tenía mucha vida por delante. Lamentablemente la gente no es consciente que todo medicamento se convierte en veneno cuando se toma en altas dosis. Para eso son las indicaciones de cada medicamento y se deben respetar para evitar tragedias como esta. Lamentablemente la gente no es consciente que todo medicamento se convierte en el caso de la familia de Carolina.